Ven Studio es un equipo muy veterano, pero llevaban mucho tiempo alejados del desarrollo de grandes producciones para consolas de sobremesa, y eso se nota en Days Gone, que es un buen juego, pero que quizás no está a la altura de lo que muchos esperaban, o del listón que había puesto la propia Sony con sus últimos años. Days Gone es una aventura de acción en mundo abierto muy entretenida, esmerada y con una gran ambientación, y tiene algunas ideas bastante buenas, como el satisfactorio uso de la motocicleta o las impresionantes hordas con cientos de zombies a las que te tienes que enfrentar, pero por otro lado, no consigue sobresalir en algunos de los pilares básicos de la experiencia, como el sigilo y los tiroteos, muy ramplones y con una deficiente inteligencia artificial de los enemigos, y su historia, bastante cuidada y por momentos interesante, finalmente queda desdibujada en una aventura demasiado larga y que peca de ambiciosa. Por el carro un momento. Porque Days Gone es mucho más grande de lo que nos esperábamos y de lo que necesitaba, unas 40 horas para terminar su trama principal, y esto lo consigue alargando demasiado la historia y repitiendo una y otra vez un diseño de misiones que no da para tanto, y que hace que caiga en el tedio, uno de los mayores pecados que puede cometer una aventura de estas características. Si en las primeras horas puedes estar entusiasmado con su propuesta si te gustan este tipo de juegos y su ambientación, siendo capaz de perdonar sus carencias jugables porque es muy entretenido, visualmente espectacular y estás atrapado en la historia, en el tramo final probablemente estarás exhausto, y el flojo y poco variado diseño de misiones, los mundanos tiroteos y la narrativa que se desinfla, habrán minado tu moral y lo verás con peores ojos. Pese a sus carencias, más o menos graves o perdonables dependiendo de cada uno, es algo muy subjetivo, hay que dejar claro que si te gusta el género y te atrae su propuesta seguro que lo vas a disfrutar, incluso este análisis puede que te ayude a que lo hagas más, porque habrás moderado tus expectativas y no tendrás tanto hype, y podrás saber que, aunque no sobresaliente, te vas a encontrar un juego notable, entretenido y con bastante mimo y trabajo detrás, que no es poco. Por más películas, series, libros o juegos que hayas visto o leído, las historias en mundos que se han ido al garete por una epidemia de zombies infectados, aunque manidas, son siempre un punto de partida muy interesante, y This Gone no iba a ser menos. Aquí nos metemos en la piel de Deacon St. John, un motero que ha perdido lo que más quería, a su esposa Sarah, y que ni siquiera sabe por qué sigue luchando para sobrevivir en un mundo tan hostil y deshumanizado, seguramente por pura inercia e instinto de supervivencia. Como si ya fuera una marca de la casa las grandes producciones de Sony, tenemos una historia muy elaborada, que se nos cuenta a través de multitudes cinemáticas y diálogos mientras jugamos. Se nota el enorme esfuerzo que han puesto para crear una gran historia, construyendo personajes interesantes y creíbles, dedicándoles mucho tiempo para desarrollarlos, posiblemente lo mejor de la narrativa. Esto a veces lo hacen a costa del ritmo, en un juego que no siempre fluye como debería, interrumpiéndonos en algunas misiones con constantes cinemáticas que no saben encajar adecuadamente con la jugabilidad. Su enorme duración le hace un flaco favor a la narrativa, estirando una trama y unos personajes que no dan para tanto. La historia finalmente deja un sabor amargo, porque tiene momentos buenos e incluso alguna idea interesante, pero su resolución es muy convencional, como si pensaran más en las secuelas en el endgame que en ofrecer un final satisfactorio e impactante. Te quiero. En cambio, sí que hay algunas ideas interesantes y relativamente originales en su fórmula, como la divertida motocicleta, las espectaculares hordas de engendros o la manera de estructurar las misiones, con lo que han intentado hacer algo diferente. Los tiroteos funcionan bien, sin más, con una variedad de armas y explosivos razonable, incluidas armas para el combate cuerpo a cuerpo, y un buen control, que hace que sea satisfactorio disparar y combatir ya sea contra enemigos humanos o infectados. Y lo mismo ocurre con el sigilo, agacharte y esconderte entre las coberturas y la hierba para que no te vean, tener cuidado también de que no te escuchen, y tener en cuenta algunas circunstancias especiales, como la oscuridad de la noche o la lluvia, que pueden jugar a tu favor. Las posibilidades del sigilo y el combate se van ampliando con el paso de las horas con nuevas armas y habilidades, y según cumplimos misiones y eliminamos enemigos obtenemos puntos de experiencia, con los que podemos desbloquear habilidades entre sabores distintos, en los que no hay demasiadas opciones. Es una pena que la correcta base jugable se vea empañada en muchas ocasiones por una inteligencia artificial de los enemigos muy deficiente. Y sí, el listón está muy bajo en esta generación de consolas, pero cuando la IA es tan floja como en este caso, se hace notar, y los enemigos tienen unos comportamientos erráticos y muy simplones que ensombrecen los tiroteos, e incluso el sigilo, ya que ni siquiera se asustan al ver los cadáveres de sus compañeros, y es demasiado fácil darles esquinazos y sorprenderles por la espalda, ya sean zombies o humanos. Days Gone se presentó con una espectacular demostración en la que nos mostraban a protagonista huyendo de una horda de cientos de zombies, en lo que parecía que iba a ser una de las mayores bazas del juego. Y sí, las hordas están aquí, son más o menos numerosas e impresionan, es muy divertido y tenso enfrentarte a ellas, teniendo que idear una estrategia colocando explosivos y utilizando elementos de los escenarios a nuestro favor. Pero nos ha resultado tan curioso como extraño que siendo uno de sus elementos más originales y diferenciadores con otros juegos, no hayan sabido darle el protagonismo que se merecen a estas hordas, siendo demasiado opcionales y secundarias durante la mayor parte de la aventura. No es hasta pasadas casi 30 horas de juego cuando llega el momento en el que estas hordas cobran protagonismo, y te explican cómo luchar contra ellas y te obligan a derrotar a unas 3 o 4 para acabar la historia. Pero da la sensación de que han tenido miedo de que fueran un reto demasiado difícil, y lo han dejado como algo bastante opcional y secundario, que no han sabido encajar bien del todo en el desarrollo de la aventura. Junto a las hordas, la moto de Deacon es uno de los aspectos más satisfactorios de todo el juego. Es muy divertido conducirla, se controla genial, y tiene un cierto toque de gestión a la hora de tener que estar pendientes del combustible y tener cuidado de no quedarte tirado a medio camino, o de recoger chatarra para repararla si la castigas con continuos golpes. En cuanto a contenidos, tenemos las misiones que hacen avanzar la historia, las secundarias que nos permiten obtener dinero, experiencia y mejorar los campamentos para desbloquear un nuevo equipo, hay multitud de coleccionables, un buen puñado de campamentos enemigos, los interesantes puestos enero, las 40 hordas de engendros de tamaño variable, hay también multitud de eventos aleatorios e inesperados que pueden ocurrir en cualquier momento, y en definitiva, los clásicos contenidos que podéis encontrar en cualquier sandbox, algo en lo que quizás hemos echado de menos un poquito más de originalidad. Visual y técnicamente, Days Gone también tiene altibajos, con detalles realmente buenos, como su ambientación, que nos ha parecido simplemente espectacular, o el logro técnico de poner cientos de gendros a la vez en pantalla, sin que el juego se rompa. Pero luego tenemos las animaciones, que aunque para nada son malas, no están al mismo nivel de las mayores superproducciones del mercado, al igual que las caras y expresiones faciales de los personajes, en ocasiones muy buenas, en otras no tanto. Lo que sí es más negativo y grave es que hemos experimentado todo tipo de bugs y glitches visuales, aunque hay que dejar claro que la mayor parte de ellos han sido antes del enorme parche de 20 gigas que salió hace unos días, que ha mejorado un poco las cosas por lo que hemos visto, aunque no las ha solucionado del todo. Por ejemplo, cuando te mueves a toda velocidad con la motocicleta, a veces se le atraganta el mundo abierto y se producen micropadrones en la imagen, y hay ciertas ralentizaciones en momentos puntuales. Pero aunque estos fallos visuales son evidentes y están ahí, tenemos que remarcar que realmente tampoco son nada que nos haya amargado la experiencia jugable, que es lo más importante. Porque queremos destacar que nos ha parecido uno de los mundos más bonitos que hemos visto en esta generación, que es sin duda lo más positivo de su apartado gráfico. La buena dirección de arte, junto con una gran iluminación, consiguen imágenes con mucha fuerza, y los efectos climáticos como la lluvia y la nieve en tiempo real le ponen en la guinda a un juego realmente vistoso. El sonido, como en todas las producciones de Sony, está muy cuidado, con una correcta banda sonora que no suele tener demasiado protagonismo, ya que se lo cede a los efectos de sonido, que son muy buenos, junto a un doblaje al castellano bastante meritorio, una marca de la casa. Mujer, bien, yo me voy yendo. Days Gone es una aventura de mundo abierto muy entretenida y con una gran ambientación, que sabe enganchar con una historia interesante, con unos tensos y divertidos enfrentamientos contra los engendros, así como unos satisfactorios paseos en motocicleta por sus bellos parajes. Es una pena que en el proceso cometa muchos de los fallos más conocidos de los sandbox, como la repetitividad de los contenidos, una duración alargada artificialmente, y un diseño de misiones un tanto pobre, y cae en muchos de los convencionalismos del género, lo que hace que no resulte todo lo fresco que debería y que podría haber sido. En cualquier caso, si te atrae lo que propone, te va a entretener durante un buen puñado de horas, y se nota que Ben Studio le ha dado todo. Es un juego con esfuerzo y con dedicación, algo que el jugador siempre agradece, en una aventura con multitud de fallos, pero no pocas virtudes. ¡Aaaah! ¡Ah! ¡Gracias!